Hola chicos y chicas que tal como están y pues bueno yo ando así con carita lavada como muchos dirían por el hecho de que hoy les quiero hacer un video sobre los productos que comúnmente utilizo del día al día porque muchas chicas me han preguntado de que si el maquillaje con el que les hago videos es el mismo que utilizo para salir o para estar aquí mismo en mi casa y pues bueno decidí grabárselos yo espero que les guste antes que todo quiero comentarles que ya previamente mi cara aunque está tirando un poquito de grasita ya está hidratada y yo lo que utilizo de noche porque de día no me atrevo a utilizarla es este suero facial de control control intensivo con baba de caracol de piel grasa de arabela aplico muy poquito en la zona donde tengo sebo porque me ayuda mucho a mejorar lo que es los poros abiertos que tengo en el rostro y aplico mi crema de abón esta es la solución ángeles 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 night algo así y es esta de aquí que pues ya les he dicho que a mí me gusta mucho más de noche que de día pero en la temporada de frío ya hace un año que lo descubrí porque mi mamá lo usa me gustó mucho utilizarlo también de día en temporadas de frío procedo a aplicar este balanceador de ph de la marca diamond beauty que es muy bueno bueno a mí me gusta porque refresca la cara y pues también te ayuda un poco con el problema de la grasita con las rojeces que puedas tener esto si lo utilizo con maquillaje o sin maquillaje me gusta mucho realmente no veo que me obstruya los poros o me ayude a matificar pero si siento que dejo un acabado muy bonito en el maquillaje y también siento mi piel un poco más hidratada de los productos que ya utilicé anteriormente antes de cualquier maquillaje si les digo que hay que tener bien preparada la piel porque si no nos hidratamos y no preparamos la piel se nos ve súper reseca y acartonada la base aunque ojo hay bases que te acartonan la piel aunque tú la tengas hidratada también hay que recalcar que hay que mantener esta rutina tanto de día como de noche te maquilles es o no hay que hidratar nuestra piel para que así no suceda nada más o que nos salga imperfecciones por el maquillaje entonces así proteges tu piel se hidrata tu piel la absorbe esa crema es hidratación que tú le estás aplicando porque es importante porque aunque tengas piel grasa tu piel se deshidrata entonces la hidratación es algo profundo y la humectación es superficial cuando no aplico el balanceador utilizo esta dos que es el agua de amamelis y el agua de rosas de la marca Asus este me ayuda un poquito a acomodar stringente para los granos me ayuda un poquito a secar esa grasa que pueda salir en mi rostro y este me ayuda bastante con el tema de la rojez rojez y aparte que me gusta bastante porque contiene un poquito de glicerina entonces eso nos ayuda a que el maquillaje nos dure más si escuchan ruido o algo así es mi bebé que anda por ahí si tengo algún evento o algo muy importante que hacer y que voy a tardar mucho tiempo fuera de mi casa utilizo prebase y me gusta más que la de tengo o sea la que más o menos me funciona porque no me llega a gustar al 100% esta de Adara esta es la que utilizo porque pues solamente esas tengo verdad y esta la aplico en los poros en esta parte de aquí si voy a salir de día si la aplico en todo mi rostro porque pues si o sea realmente se come mi piel toda la base aplico esta cantidad muy muy poquito y lo aplico en la zona donde tengo los poros abiertos y en parte de mi nariz y también donde tengo algunas líneas de expresión marcadas porque realmente aunque no me guste me ayuda mucho con esos problemitas por ahí en los videos ustedes ven que lo aplico en todo pero pues ya ahorita es de noche no lo voy a aplicar en todo porque un primer lo que hace es que existen primers hidratantes y existen primers normales verdad al aplicar la base comúnmente mojo las esponjitas que tenga que absorban o no absorban con el balanceador de ph de la marca diamond beauty y cuando no solamente con agua lo humedezco lo lave y creenme que no le quito lo humedezco para que me ayude un poquito a no chupar tanto maquillaje comúnmente utilizo este de viso en el tono 7 la verdad que me gusta más su duración en este caso en el tema de duración siempre aplico aproximadamente cuatro capitas y esto es después de que pasaron los 15 minutos porque el primer de Adara déjenme decirles que no no le queda cualquier base se barre y inclusive este de viso igual como que no se mezcla o no se lleva bien con ese primer porque vi varias reseñas y yo dije también la base de viso y bueno voy a difuminarlo una de las preguntas que me hacen por qué utilizo más la base de que el Javive si es porque me la mandaron o no sé o sea me dicen muchas cosas y no les contesto realmente me mandan los mensajes privados en YouTube y no les contesto y ahorita les voy a contestar yo la utilizo porque quiero hacerles una reseña y realmente no he podido hacérselas porque no hay nada que me guste de la base bueno miento si hay algo que me gusta de la base la base no se sentó a mi piel recordemos si tú ya me has seguido verdad o si ya tienes mucho tiempo que me sigue donde yo vivo es un clima cálido húmedo hay mucha sensación térmica hasta .40 aunque el clima esté en 30 o 31.29 siempre y todo el día te la pasas sudando siempre siempre te la vas a pasar sudando entonces la base no me funciona y para acabarla la utilizo en los videos y también para calarla es importante también utilizar crema para el contorno de ojos y este también es un paso que nunca debemos olvidar antes de aplicar un primer que no 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 no